Este programa es posible gracias a la ayuda desinteresada de los mecenas. Tú también puedes ser uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com barra mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com Dirige Fernando Berlín. Viva España, viva Madrid, y viva la vida. Madrid es extraordinario y además es una caja de sorpresas. Es maravilloso. Os vamos a servir y no sé si os vais a querer ir de Madrid. Pero entendemos que el Partido Popular no ha asumido las medidas que estamos reclamando sistemáticamente año tras año para considerarlas como merecedoras de un puesto en la pancarta. Insisto, es un derecho y es un deber mantener el orgullo al margen de las políticas porque sinceramente significa algo muy distinto. Significa años de lucha, años de avances en los derechos sociales y civiles. Y si empezamos vetando, pues lo empezamos mal, ¿no creéis? Bueno, yo he hablado con algunos de los organizadores que estaban aquí y me han dicho que lo que no quieren es al Partido Popular en la pancarta, pero que ellos no pueden vetar a nadie que acuda a todo eso. Y hay gente que lo ha pasado muy mal y ahora que decimos pelillos a la mar, aquí no ha pasado nada y ahora vamos a ir. De acuerdo, pero abstenerse les convierte en cómplices o no. Mire, yo creo... Porque claro, ahí es donde está el quinto de la cuestión. Oye, se pueden abstener dos. Claro, esa es otra cosa, que dos diputados del Partido Socialista no lleguen ese día al Congreso. Con dos diputados del Partido Socialista, nosotros somos un partido serio que nunca hacemos triquiñuela. Bueno, pero... Cuando en una asamblea una persona toma repetidamente la palabra con un tono de voz muy alto para hablar únicamente de sí mismo y de sus intereses y de esa manera impide, a lo mejor, que la asamblea pueda mirar hacia afuera, hacia la sociedad, hacia el futuro, pueda ser útil para sus vecinos y para la organización a la que pertenece, a ese compañero hay que decirle, esa actitud que tienes no funciona, es más típica de la vieja política que de lo que estamos intentando construir y por lo tanto la asamblea no debe permitir que ese tipo de actitudes viejas tengan lugar. Cada uno de nosotros tiene el poder y la obligación de ser un campeón para las mujeres alrededor del mundo. Las mujeres en países como los Estados Unidos y aquí en España, no podemos simplemente sentarse y desistirnos y decirle, Oh, those poor girls in Africa, what a shame. Espero que me escuche. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho, pero no estáis solos, hay reductos de la resistencia por todo el planeta, estamos al límite. Ante todo, sobrevivid, no tenéis ni idea de lo importante que sois y lo importante que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Muy buenos días amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más. Hoy es viernes, día 1 de julio del año 2016. ¿Cómo van pasando los días? ¿Cómo va pasando el tiempo? Y a esta hora Fridonia se encuentra en un coche partiendo hacia Francia en su gira de conciertos. Y decían hace un momento en Twitter, decían, a ver si nos encontramos con los expatriados, a ver si nos encontramos con los emigrantes, con la resistencia cafetera del exterior. Un saludo muy fuerte, muy especial, muy cariñoso a Fridonia que tantas alegrías nos da por las mañanas cuando escuchamos su música. Te acabo de leer su tuit que ponía en esto que decían, estamos esperando que comience la cafetera mientras empacamos para ir a Francia. Y me los imaginaba viajando así en una, igual no, igual estáis en un aeropuerto sentados o igual todavía estáis en casa desayunando. O lo mismo estáis metidos en una furgoneta como yo os imaginaba, viajando ahí, disfrutando, recorriendo el mundo, como yo soñé. La vida a veces te va haciendo aparcar los, me vais a permitir que haga este pequeño paréntesis, pero te va obligando a aparcar los sueños. En este programa nos hemos dado cita, nos hemos ido encontrando gente que ha ido aceptando que la realidad frente a los sueños, pues a veces no caminan en paralelo. Yo soñaba que algún día sobrevolaría África en una avioneta, conocería a, no lo sé, a una cooperadora internacional y viviríamos grandes aventuras por la sabana africana, una avioneta, tal. Y ahora la mayor decisión de aventura consiste en saber si voy a recoger al niño en autobús o en el coche. Sí, amigos. Bueno, oye, que no me quejo que soy un absoluto privilegiado porque tenemos una gigantesca familia. Esto es una cosa que no sucede habitualmente y que no ha sucedido muchas veces, pero aquí se han concentrado decenas de personas que a esta hora se dan cita alrededor de ese viejo transistor, o nuevo llamado ordenador, a través del cual nos ponemos en contacto Luis Carlos González, Ángel Trianero, Sonia Rubio, Hernando, enfermero, salesa desde las tierras aragonesas del maestrazgo. Tantos amigos que se van incorporando a esta hora. Juan, pasen y vean. Amigos que suponen una suerte de focus group, de cis particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. El Inurse, Esiode, Alicia en Marea, Charo Chamizo, Cabreada Compulsiva, nuestro corresponsal, demanda cabecera, Rainer Bandler, Guten Morgen. Dice, en Venezuela sube la luz. Dios mío, estará hoy en portada del periódico ABC. Dice Sánchez Cajal, dice, Fernando durmiendo en el sofá en 321. Creo que hay consenso sobre eso, ¿no? Si no hacéis gracias en Twitter, igual tenemos a María Deportes todavía durmiendo, que está de esta semana de descanso. A ver si no hacemos la gracieta y ponemos algún tuit. Oye, que yo no me quejo de mi vida, que soy un absoluto privilegiado, más bien al contrario, tengo muchísima suerte. Pero también es verdad que eso, que a veces lo digo en broma con amigos, pero forma parte de la vida del ser humano. ¿Tú te imaginas la realidad cuando eres joven, cuando eres muchacho, cuando muchacha, cuando tienes toda la vida por delante, el mundo por delante, te lo imaginas de forma muy diferente a luego como va transcurriendo, ¿no? Decían los Beatles, la vida es aquello que va sucediendo mientras tú estás haciendo otros planes. Pues en eso estamos. Bueno, Lucía Máltez, muy buenos días. PSV, Juliana Peña, Marca2, Macaraizer, Mozzarella, Enrique Quesada, Alicia, Kake, Rodríguez, Patricia, Juan Álvarez, Javier Sarabia, Sabino, Jessica Cáceres, tantos y tantos amigos que se incorporan, como digo, a esta hora, a esta gran familia de la cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia, no estás sola. Venezuela eres tú, dice Andreu Romani. Bueno, y tenemos muchas cosas de las que hablar, así que antes, por supuesto, un abrazo muy especial a todos aquellos que se incorporan al programa en diferido también, a nuestra retaguardia que mantiene viva la llama de la pasión a lo largo del resto del día, a todos aquellos que están allí en el extranjero, nuestros emigrantes, expatriados que ignoran, anhelan sus raíces, su recuerdo y forman parte también de esta gran familia de la cafetera que no se entiende sin ellos. Así que tenemos muchas cosas de las que hablar, como decía, hoy hemos elegido un hashtag, lacafeteraestophomofobia. Este fin de semana sabéis que va a tener lugar el Día del Orgullo LGTB, se celebra con una gran marcha en Madrid que ya está concentrando por las calles a miles de personas, miles de personas que van a pasar el fin de semana en esa ciudad y es muy relevante porque, entre otras cosas, no solamente pone de manifiesto, no solamente es un acto festivo, es un acto que sigue siendo profundamente reivindicativo, que tiene algo de manifestación pública de la reivindicación, de la conquista, porque es verdad que, aunque quedan todavía enormes terrenos por conquistar alrededor, pero sin duda ha alcanzado grandes éxitos, grandes logros en la declaración de los derechos, de la expresión, de la libertad sexual, de la identidad y de la exigencia del respeto hacia las conductas ajenas. Y, como se va a celebrar este fin de semana, hoy vamos a pivotar un poquito en torno a este asunto. Entre otras cosas, vamos a hacerlo con un ejercicio muy interesante porque le he pedido a Emilio Silva que nos acompañe hoy. Emilio Silva, sabéis que es el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y están preparando un acto para el sábado en el que se va a producir una suerte de homenaje a Lorca, pero en el que su identidad sexual tiene también mucha relevancia para reivindicar, entre otras cosas, además, la memoria, pero también la identidad sexual. Y hablaremos con Emilio Silva para que nos expliquen qué va a consistir este acto tan interesante que se va a celebrar en Madrid, que mezcla política con historia, con memoria histórica, con respeto, con identidad sexual. Así que va a ser un asunto muy interesante y hablaremos a continuación con él. También con Alberto San Juan. Tenemos que hablar mucho sobre lo de los titiriteros. Hoy es viernes, así que dentro de esta mezcla de cultura que nos va a facilitar el poder hablar de Lorca con calma, el poder hablar también con Alberto San Juan de teatro, de cine, de... En fin, esto es La Cafetera. No estás sola. Para hacer La Cafetera de Radiocable hemos tenido que convencer a mucha gente. A Iñaki Gabilondo. Me hace mucha ilusión este experimento que tú has iniciado hace unos días, en el cual yo pues voy a poder aprender muchísimo. A Antonio García Ferreras. Para Radiocable siempre listo y dispuesto y en alerta. A Ana Pastor. Siempre para La Cafetera y sobre todo para Fernando Berlín. Aquí estamos. A Jordi Évole. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo grande. Por suerte, por suerte sé que estamos muy bien acompañados. A algunos como Pedro J. Ramírez, porque tienen más tiempo libre. Lo sorprendente, tal vez no sea que yo haya dejado ayer o el domingo vaya a dejar de ser director del mundo, sino que haya aguantado 25 años o que me hayan aguantado durante 25 años. A otros como el Gran Wyoming, a pesar de sus resistencias. Primero, no estoy cualificado. Segundo, no tengo vocación de servicio. Tercero, tengo una banda de rock and roll que es lo que más satisfacción me da. Y todavía te preguntas, ¿por qué escuchar La Cafetera? Your fancy clothes are only just bags of water. The girl who you took to the senior prom Went to freshen up, but then she took too long. The guy you found her kissing in the parking lot They're mostly just bags of water. The girl who you took to the senior prom Wake up, open your eyes Bend the mirror, you sure, open your mind No one said it's gonna be Bueno, y hoy tenemos algunas paradojas que se dan en la prensa española, en los medios, en los grandes medios impresos. Estaba viendo a cuatro columnas el periódico El País y al principio he leído el titular desde una cierta distancia, entonces no entendía de qué iba. Dice, estragos de la ocupación. El premio Nobel regresa al reporterismo en el país. El escritor viaja a Israel para describir en una serie de tres reportajes la situación de los territorios palestinos ocupados. Mario Vargas Llosa está haciendo una serie de reportajes y ocupa una parte central de la portada. También muchos argumentos vertidos a favor de la salida de la Unión Europea se han demostrado falsos. Las mentiras del Brexit, dice el periódico El País. Y también el PSC se vuelve al modelo canadiense para Cataluña. Plantearía una consulta pactada si fracasa la reforma constitucional. Así que el PSC siempre hace estos viajes. No sabemos muy bien si está a favor de la consulta. Ahora dice de una consulta pactada. Se supone que siempre las consultas son pactadas. Si son unilaterales, difícilmente tienen después. Pero dice una consulta pactada. La cuestión es si la otra parte no quiere pactar. Díaz rechaza la gran coalición de gobierno entre Partido Popular y PSOE. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, contraria a que Pedro Sánchez acepte la oferta de Mariano Rajoy de entrar en un gobierno presidido por el líder popular. Dice, nunca he sido partidaria de la gran coalición ni con Rajoy ni con el Partido Popular, dijo ayer Susana Díaz. Esto es muy interesante. Ayer es que estuve en Telecinco, en la tertulia de Telecinco por la mañana. Y yo estaba allí. Y entonces hubo momentos muy interesantes. Porque, claro, aquí la cuestión, el verdadero kit de la cuestión es qué va a hacer el Partido Socialista cuando tenga que enfrentarse. Porque, claro, el Partido Socialista está jugando mucho con los tiempos. Hay un artículo que retuiteé ayer muy interesante sobre lo que está viviendo. Todos los movimientos que está haciendo el PSOE tienen más explicación en clave interna que en clave externa. Es decir, tienen más relación con el futuro de los candidatos dentro del Partido Socialista. Sus movimientos giran en torno a eso más que incluso el futuro del gobierno del país. Por una parte, el PSOE está diciendo que Mariano Rajoy tiene que dar pasos. Que si alguien se desgasta, y si se tiene que retratar a alguien, ese tiene que ser Mariano Rajoy intentando llegar a acuerdos con los diferentes partidos de derechas. Pero la realidad es que las sumas, incluso aún con todo eso, salvo que cogiésemos a Convergencia Democrática de Cataluña, pero esto complica todo notablemente, las sumas no dan. Solamente dan con la abstención del Partido Socialista. Es la única solución posible, salvo algún tipo de acuerdo de izquierdas con todos los pequeños fragmentitos partidos políticos que en este momento incluso en Podemos daban por descartado. Así que difícilmente veremos otro escenario que no sea el de permitir al Partido Popular que gobierne. Y claro, dice Eric 25, ¿tú crees que se abstendrá del PSOE? Porque yo dudo muchísimo que nos pretendan llevar a unas terceras elecciones. Claro, es que el Partido Socialista está lanzando ese doble mensaje. Por una parte, que ni por activa ni por pasiva va a permitir que gobierne Mariano Rajoy. Pero por otra parte, dice que lo que no se van a producir seguro son unas terceras elecciones. Es difícil compatibilizar ambas cosas. Ayer le preguntamos a Susana Díaz sobre esto, porque dentro de la posibilidad, vamos a ver, yo creo que en el último momento terminarán absteniéndose. Me gustaría creer otra cosa. Y el hecho es que Antonio Hernando lleva diciendo que ni por activa ni por pasiva los últimos 15 días. Veremos a ver luego si es capaz de dar un giro de 180 grados en su discurso. Porque a día de hoy, la dirección del partido, la dirección de Ferraz, insiste en que ni por activa ni por pasiva. ¿Es posible defender ese discurso y hacerlo compatible con el que no va a haber una repetición de elecciones? ¿Es posible eso? Yo me creo en la tesis que manifestó Iñaki Gabilondo. Terminarán absteniéndose. Y si no es todo el partido, serán algunos, unos cuantos. Pero ayer se lo preguntamos a Susana Díaz. Y negó esa posibilidad. Y hay gente que lo ha pasado muy mal. Y ahora que decimos pelillos a la mar, aquí no ha pasado nada. Pero abstenerse les convierte en cómplices o no. Porque claro, ahí es donde está el quid de la cuestión. Oye, se pueden abstener dos. Claro, esa es otra cosa. Que dos diputados del Partido Socialista no lleguen ese día al Congreso. Con dos diputados del Partido Socialista. No sé si la disciplina de voto permite. Nosotros somos un partido serio. Que nunca hacemos triquiñuelas. Bueno, pero si la donada te queda pendicipis a uno. Ni cogemos caminos de... Bueno, eso se lo hicieron al PSOE. No lo hizo el PSOE. Ya, ya. Bueno, lo hizo el PSOE. Yo decía que lo hizo el PSOE. Porque Tamayo y Saez, los dos eran miembros del PSOE. Pero es verdad que hubo sospechas muy serias, muy serias, sobre que Tamayo y Saez hubieran sido comprados. Nunca se consiguió demostrar. Comprados por el Partido Popular, por aledaños del Partido Popular, por constructores alrededor del Partido Popular que no estaban interesados en que gobernase la izquierda. Os cuento una anécdota. Cuando estalló todo el caso de Tamayo y Saez, yo me fui a buscar al taxista que les condujo. Porque una de las grandes incógnitas es que había pasado, porque desaparecieron de... ¿Os acordáis? Desaparecieron de la votación y eso impidió que el PSOE lograse el gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero habían ido por la mañana. Entonces, la cuestión era saber si era posible encontrar al taxista, encontrar al taxista que les había conducido, que les había llevado a un hotel. Porque imaginaos, en aquel momento pensé, estuve durante días yendo a la parada del taxi preguntando a los taxistas a ver si podíamos localizar al tipo que les había conducido hasta el hotel. Porque imaginaos cómo debió ser aquel trayecto. Las llamadas telefónicas que se debieron hacer desde ese taxi. Las cosas que se debieron contar allí. Pero no fue posible localizarlo. Es verdad que nunca se demostró qué es lo que ocurrió aquello, pero había sospechas bastante firmes. Bastante sólidas de que detrás de aquello hubo una gran conspiración para arrebatarle el gobierno al PSOE. Pero independientemente de eso, independientemente de este caso, lo cierto es que ahora nos enfrentamos con una situación en la que se va a poner en juego la credibilidad del PSOE. Lleva días diciendo que no se va a abstener con el Partido Popular. Que no se va a abstener. Pero incluso cuando les preguntas hay un cierto titubeo. Lo habéis escuchado al principio con Susana Díaz. Porque dice, no vamos a votar a favor porque ¿qué le haríamos a esos ciudadanos a los que tenemos que proteger ya? Dice, sería engañarles, sería traicionarles. Y la cuestión ahí es. Pero entonces, abstenerse también es traicionarles. Y hay gente que lo ha pasado muy mal. Y ahora que decimos, pelillos a la mar, aquí no ha pasado nada. Pero abstenerse les convierte en cómplices o no. Mire, Porque claro, ahí es donde está el quín de la cuestión. Oye, se pueden abstener dos. Y ahí es donde se escuchaba esa pausa. En fin, dice, demasiados titubeos, dice Ángel Trianero. Bueno, el tiempo lo dirá, veremos, porque también la futurología siempre... En fin, el Partido Popular es verdad y en ese sentido creo que el Partido Socialista hace un movimiento correcto. El que se tiene que manifestar, el que se tiene que pronunciar, el que tiene que buscar los apoyos es Mariano Rajoy. Porque Mariano Rajoy, además, ahora tiene la costumbre de desaparecer y entonces ahora la culpa de que no consiga formar gobierno va a ser también del Partido Socialista. Lo cual es una absoluta broma. Tendrá que buscar apoyos a ver si los logra. Y si no los consigue, entonces tendrá que suplicar los apoyos y ver qué es lo que es capaz de ofrecer al resto de los partidos políticos. Y yo creo que ese es el espacio en el que está Pedro Sánchez que dice, bueno, pues cuando venga pidiendo nos dará una justificación, un argumento que podamos enarbolar ante los ciudadanos. Hemos conseguido estas cesiones, vamos a ver si la abstención no de todo el partido, a lo mejor. Veremos a ver. Lo cierto es que ni Pedro Sánchez ni nadie de su entorno quiere tomar esa decisión porque sabe que si luego hay un congreso interno en el Partido Socialista y son los militantes los que tienen que votar al secretario general, como hayan apoyado al Partido Popular, pocos militantes van a apoyarle. Así que todo esto se está jugando, como decía antes, también en clave interna. Bueno, continuó ese debate ayer con Susana Díaz, hoy es que veo que tiene repercusión, como digo, en las portadas, en la portada del periódico El País lo veíamos. Y entonces, al hilo de lo de Tamayo y Saez también ahí surge un debate sobre cómo será la decisión del Partido Socialista. Es posible que desaparezcan dos diputados, de estos se especulaba mucho porque en realidad si el PP consigue los apoyos de Ciudadanos, de PNV, eso ya implicaría importantes sesiones, pero aún así le sigue faltando un diputado, así que con una o dos abstenciones podría bastarle. Pero la cuestión es, el Partido Socialista podría hacer una jugada de esta naturaleza. ayer Susana Díaz decía que no, decía, somos un partido serio, no hacemos esas cosas, las decisiones se toman colegiadas y de forma unida. Ese tamayazo se lo hicieron al PSOE para que el PSOE no gobernara, pero esa forma de hacer política del Partido Popular en ese momento de la señora Aguirre dista mucho de lo que somos los socialistas, que siempre a puerta cerrada o entreabierta, como el caso del Comité Federal, porque más bien entreabierta, que se estaba escuchando todo, o incluso en reuniones públicas, lo que decimos lo hacemos todos y la decisión que tomemos y la decisión que se tome por parte del PSOE la haremos todos. La decisión que se tome la haremos todos. Yo he sacado estos fragmentos de audio porque los guardaremos, veremos a ver cómo se produce esa. Bueno, otro debate que está encima de la mesa y también tengo algunos fragmentos de una conversación muy interesante porque además quiero rescatarlos. Bueno, respecto al Partido Socialista os digo que hoy en las portadas de los periódicos vemos por ejemplo el Mundo Rajoy ofrecerá a Sánchez un gobierno de salvación nacional. Le propondrá en los próximos días la vicepresidencia y la mitad de los ministerios de un gabinete de coalición. Quiere pactar con el PSOE la aprobación de los presupuestos generales del Estado y las grandes reformas pendientes también y de no aceptar el líder socialista el presidente estaría dispuesto a negociar un pacto de legislatura de dos años. Esto es lo más probable yo diría dentro de las especulaciones que hay en torno a este asunto y os pido que no lo toméis con datos sino como especulaciones opiniones de los mentideros de la corte pero sí que en este momento os diría que la balanza se encuentra inclinada en favor de esa tesis de la posibilidad de que el Partido Socialista no abonase la tesis general del Partido Popular sino que se acogiese a una situación transitoria de un par de años y que luego con una moción de confianza pero que eso le garantizase una cierta paz interna es decir que ante la confusión que generaría eso en un estado de shock en el que se encuentra ahora mismo la izquierda pero un modelo intermedio que no consiste ni en entrar en el gobierno en plan gran coalición tradicional ni tampoco una abstención muy clamorosa sino una abstención tutelada durante dos años algo así algo parecido algo similar pues como genera una cierta confusión sería digamos una operación de birli birloque de maquillaje una 13-14 lo que conocemos como una 13-14 para tratar de llegar a algún acuerdo que la izquierda pudiera digerir de forma tranquila y esto es la tesis a la que apunta hoy precisamente el periódico El Mundo en su portada y es verdad que está en los mentideros y está en los focos ahora mismo de la negociación que se está produciendo como digo de forma bastante sigilosa ahora que como esto se produzca yo voy a recuperar aquella imagen aquella fotografía de Rafael Hernando y Antonio Hernando cenando clandestinamente en un restaurante de Madrid ¿os acordáis? lo digo porque entonces parecía un imposible El PSOE abre la vía a dar una abstención mínima al Partido Popular dice La Razón la negociación de los pactos para evitar unas terceras elecciones cedería solo los diputados necesarios para que el presidente fuera reelegido vaya porque más bien entra abierta que se estaba escuchando todo o incluso en reuniones públicas lo que decimos lo hacemos todos y la decisión que tomemos y la decisión que se tome por parte del PSOE daremos todos no es exactamente lo que dice la portada de La Razón veremos a ver nunca se sabe cedería solo los diputados necesarios para que el presidente fuera reelegido dice La Razón y también Rajoy espera a Coalición Canaria dice llama a Coalición Canaria a la espera de que Sánchez se mueva del no es no y también las contradicciones de Ciudadanos dice La Razón retira en unas horas una propuesta para apoyar a Rajoy con una moción de confianza en dos años mientras tanto según La Razón Podemos está buscando un culpable pregunta a las bases si el fracaso se debe a su alianza con Izquierda Unida o a su origen chavista dice el periódico La Razón que está en su mundo es verdad que los debates internos dentro de Podemos también están siendo objeto de las portadas ayer lo vimos lo vimos en algunas de ellas y entonces al hilo de eso pues también se han producido algunas declaraciones que son muy interesantes muy interesantes y que explicarían qué es lo que estaba ocurriendo allí Pablo Echenique fue entrevistado también ayer en Telecinco por la mañana y he querido recuperar ese corte porque ¿sabéis lo que ha sucedido? envió un mensaje por Telegram diciendo que había que mantener el amor y que aquellas discrepancias malas hierbas que estaban enturbiando el proceso de discusión y de debate porque lo hacían de una manera poco constructiva que aquellas hierbas serían cortadas extirpadas las malas hierbas bueno pues esto dio lugar a un montón de portadas de periódicos etcétera y después él lo aclaró a través de Facebook con un mensaje muy interesante y yo lo retuiteé y además fijaos me gustó especialmente y así lo dije en Twitter aquí tengo la oportunidad de explicarlo de una forma un poco más detenida y para un público que no tenga prejuicios porque había quien ya como dije me gusta la forma en la que lo retrata ya había quien me estaba escribiendo mensajitos diciéndome es que como tú eres podemita patatín patatán patadero de esto que es que ya me empieza a agotar a embotar la cabeza este asunto porque es que una cosa es que ya uno no puede pronunciarse sobre nada porque inmediatamente no es que me importa especialmente a mí que me a estas alturas pero resulta agotador bueno el caso es que me pareció una reflexión muy interesante la de Pablo Echenique porque esto lo he experimentado yo y seguro que todos vosotros en cualquier forma de organización social yo lo he visto en cualquier reunión de vecinos esto lo podéis ver fácilmente pero desde luego yo que he participado en muchas asambleas y vi muchas en la puerta del sol hay una figura que consiste en el reventador profesional a veces está relacionado sabéis que las asambleas son difíciles de entender si no formas parte de ellas porque las asambleas no solamente constituyen un ejercicio de toma de decisiones también constituyen un ejercicio de aprendizaje por eso no importa tanto que se retrasen las decisiones porque en el mientras tanto tú vas aprendiendo de las propias reflexiones de los que participan de los que intervienen no se busca tanto el consenso como que el disenso sea constructivo y se aprenda de él bueno esto es muy difícil que lo entienda alguien que lo ve desde fuera porque a veces resulta un ejercicio bastante agotador pero es verdad que dentro de los movimientos asamblearios y sobre eso alertaba Pablo Echenique dentro de esos movimientos aparecen ciertas personas que consiguen hacerse con el funcionamiento de las asambleas a menudo y que son enormemente destructivos y esto yo lo he visto una y otra vez hay gente que por sus prejuicios personales que por su sensibilidad personal que por decir una cosa que en realidad no está diciendo porque en realidad está hablando de sí mismo del funcionamiento de la organización y entonces lo que quiere es llamar más la atención y que se le haga más caso individualmente por eso es capaz de reventar cualquier organización y la revienta desde dentro porque se va haciendo con aliados que no son capaces de pararles los pies decirles oye hasta aquí hemos llegado una cuestión es la discrepancia y otra muy diferente que revientes el transcurso de la asamblea esto se ve por ejemplo cuando hay que decidir quién va a poner en marcha bueno esto lo digo en las fiestas de cualquier pueblo bueno venga hay que hacer los disfraces y entonces se genera un debate en la peña por ejemplo bien hay que hacer los disfraces y entonces hay uno que pone un montón de impedimentos y entonces quiere conducir los disfraces hacia otra dirección y al final se le termina diciendo venga pues de acuerdo vale pues lo gestionas tú empieza a organizar ah no no yo no puedo yo es que tal entonces dices vamos a ver lleva reventando esto no vas a participar en la organización y en realidad que es lo que estabas persiguiendo perseguías que se hablase de ti que se colocasen los focos sobre ti esto es una cosa alucinante y ayer Pablo Echenique me gustó mucho porque hizo una reflexión sobre esto precisamente y le entendí tan bien entendí tan bien eso que sucede y sucede en cualquier organización y yo de verdad en la vida otra cosa no pero mirad que yo intento entender a las personas e intento profundizar en la naturaleza humana todos tenemos muchas debilidades yo tengo cometo unas equivocaciones enormes en términos humanos todos los días pero me alejo inmediatamente en cuanto detecto un perfil de estos que en realidad son perfiles tremendamente tóxicos y Pablo Echenique lo expresó perfectamente bien ayer mucho amor pero ojo también mucha contundencia para evitar ciertas conductas cuando en una asamblea una persona toma repetidamente la palabra con un tono de voz muy alto para hablar únicamente de sí mismo y de sus intereses y de esa manera impide a lo mejor que la asamblea pueda mirar hacia afuera hacia la sociedad hacia el futuro pueda ser útil para sus vecinos y para la organización a la que pertenece a ese compañero hay que decirle compañero esa actitud que tienes no funciona es más típica de la vieja política que de lo que estamos intentando construir y por lo tanto la asamblea no debe permitir que ese tipo de actitudes viejas tengan lugar Es que me sentí tan absolutamente identificado ayer con estas palabras de Pablo Echenique de hecho Emilio Duroc es un consultor de empresas pero que es muy divertido si veis el vídeo es verdaderamente interesante y habla de los perfiles de las personas con los que te encuentras en los trabajos alrededor a tu alrededor y entonces dice los pesimistas los cenizos la gente gris él dice la mala suerte se pega mucho cuidado dice tú te irías a la luna con un pesimista esto lo hemos puesto aquí este fragmento alguna vez pero ayer cuando escuchaba Echenique decía es que me identifico mucho con eso de mucho cuidado veréis que hay gente ya sabéis quien hables de lo que hables él no está de acuerdo lo conocéis ya sabéis quien ha venido aquí la comida floja no sé le das café el café no me gusta le invictas la convocatoria el logo no me gusta hay gente que no le gusta nada en la vida ¿me entendáis? nada en la vida entonces lo que os voy a pedir es que esta gente ni la toquéis la mala suerte se pega dice la NASA cuando tienen que enviar un tío a la luna no miran inteligencia tienen que ser ingenieros aeronáuticos brillantes pero lo que deciden a un astronauta a otro es el coeficiente de optimismo tú te imaginas ir de aquí a la luna con un pesimista tú te imaginas ir a la solluz con un pesimista nos vamos a caer se oye un ruido te suicida lo matas y esto es en la única cosa en la que de verdad me he ido entrenando con los años en la que he sido extremadamente sensible buscando siempre cuando me descubro en esa actitud cuando me descubro en eso dice Ángel Trianero dice los egos revientan la nueva política los egos es verdad hay una cierta toxicidad en eso y estoy viendo el mejor ejemplo de lo que estás hablando es Aznar pero es verdad Elena Ávila dice yo tengo amigos así y es que vaya telita personas tóxicas en las asambleas nos encontramos una como mínimo dice Teresuki y sí a menudo son personas asociadas a la vieja política pero yo tengo creo que está más relacionado con un tipo de perfil y hay que entrenarlo porque todos cometemos ese error no es una cuestión que quede excluido yo de verdad otra cosa no pero soy profundamente autocrítico cuando me descubro en esas digo ojo retoma porque a veces nos pasa a todos y todos tenemos muchos perfiles dentro de nosotros así que si en alguna ocasión te descubres te descubres en esa actitud en fin bueno estás escuchando la cafetera ya veo que os ha gustado tengo otra tengo otra de Emilio Duró los cenizos para mí la gente extraordinaria es aquella que tiene una sociedad tremenda para hacerte sentir importante ¿vale? que hay gente que cada vez que estás con ellos te amargan te dan la cena te dan la comida yo por eso os he dicho antes la mala suerte se pega os lo digo en serio por eso hay gente con la cual no me siento ni loco y dice ¿puedo comer contigo? tú no hay mucha gente que me dice Emilio no me coges el móvil no porque sé que eres tú en fin es un poco así es un poco cruel escucharlo pero nos ayuda también a ponernos alertas porque todos somos un poco cenizos a veces así que nos sirve a todos y cada uno a mí desde luego el primero bueno escuchas la cafetera Fridonia que camina viaja en un autobús lleno de resistencia dice Fridonia que no haya ido todavía yo a un concierto vuestro esto es una cosa es una cosa vergonzante me siento fatal que lo sepáis ayer estuvo aquí un amigo y entonces le dije oye te voy a descubrir un grupo musical lo tienes que ver pero tienes que ver el vídeo porque les tienes que ver cantar a los Fridonia entonces le enseñé esta figurita que me regalasteis que pone Fridonia que tiene un puño así en alto victorioso y digo es que es la música de cabecera de este programa porque nos da muchísima vitalidad bueno otra de las frases de Pablo Echenique que he rescatado profundamente interesante la verdad Pablo te voy a decir una cosa me pareces uno de los tipos más brillantes que hay en política ahora mismo más interesantes más seductor en la vida política española por todo lo que representas y por la capacidad analítica que tienes ahora qué tío tan difícil eres para traer este programa lo digo con un poco de rencor porque la de veces que hemos intentado que estuviera Pablo Echenique aquí siempre ha sido enormemente complejo siempre tiene una agenda muy atareada muy difícil y ha habido otros muchos políticos con los que no sucede eso de diferentes partidos por cierto que son mucho más accesibles y qué pena porque es verdad que me gustan mucho los razonamientos ayer hizo uno que era de claro ahora hay mucha gente que está preguntándose si el acuerdo con Izquierda Unida ha deteriorado el resultado electoral de la izquierda o no y entonces él hizo un razonamiento sobre esto y lo puso con una suerte de metáfora desde una perspectiva analítica que me pareció muy interesante por eso la he rescatado hay un defecto de razonamiento que tiene incluso una frase latina para explicarlo que es post hoc ergo propter hoc que para que la gente me entienda significa que cuando dos cosas se suceden en el tiempo uno tiende a interpretar que la primera es la causa y la segunda es la consecuencia por ejemplo uno se cruza con un gato negro en la calle luego se tropieza y puede llevar a pensar que el gato negro es el motivo de que se haya tropezado pero también puede haber otros motivos como que hubiera una baldosa levantada o como que se nos hubiera metido una basura en el ojo y en efecto a veces tendemos a ver relación entre acontecimientos que están necesariamente separados y que puede que no tengan relación no hemos hablado aquí de cuáles son las razones este fin de semana se va a celebrar el consejo ciudadano de Podemos allí se van a discutir las razones de los el posible de este cataclismo electoral si queréis las hablamos luego en un rato porque yo tengo una tesis sobre esto que además hemos estado reflexionando estos días aquí con maría.es que hoy nos escucha como oyente maría mary hoy he bajado en pijama eso sí hoy he recuperado el pijama pero te echamos de menos normal pero es verdad que estos días hemos estado reflexionando sobre qué es lo que le ha ocurrido a Podemos qué es lo que le ha podido ocurrir y si os parece si os parece bien después lo lo recuperamos estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo no estás sola vamos a esta hora con información de último minuto a esta hora en España el ex vicepresidente del gobierno en España finaliza el recuento de votos en los comisos municipales y autonómicos con una participación del 60 y como cada semana contamos con Pilar de la Peña Pilar de la Peña muy buenos días para ver cómo han reflejado la imagen de nuestro país cómo la han recogido y la han proyectado en el exterior los medios de comunicación internacionales han hablado estos días sentiendo mucho sobre las elecciones la victoria del Partido Popular y veía Pilar que había algún medio de comunicación que decía se refuerza el Partido Popular pero la incertidumbre no termina en realidad eso ha sido un poco la tónica dominante en casi todos los medios de comunicación extranjeros todos destacaban que sí que el PP ha sido digamos el ganador de las elecciones que ha mejorado sus resultados pero todos ven que el dibujo y que digamos el panorama político es muy similar al que era el 20 de diciembre y si en estos seis meses no fueron capaces de ponerse de acuerdo los partidos para llegar a formar gobierno pues tenían dudas de que lo fueron a ser capaces ahora incluso alguno ya desde el mismo 27 de junio hablaba de que podía incluso haber terceras elecciones había el Washington Post por ejemplo decía claramente que es que las nuevas elecciones no clarificaban el futuro político y el New York Times decía que sí que gana el PP pero que no tiene mandato es decir que se mantiene un poquito la sensación de que quizá España no esté tan cerca de tener un gobierno como parece que aquí en España muchos interpretan había quien veía a Rajoy dispuesto a esperarlo que fuese necesario para conseguir los pactos ¿no? Sí, sí la verdad es que eso ha sido bastante llamativo un poco de hecho había un medio de Atlantic Sentinel que hablaba de la teoría política de Rajoy de cómo esa manera de afrontar los problemas y de hacer política que consiste en esperar y esperar y esperar hasta que las circunstancias se vuelven a tu favor pues parecía que podía volver a ponerlas en práctica ahora había otro artículo de Bloomberg que decía que insistía un poquito en esto que de momento Rajoy estaba actuando de forma parecida como actuó tras el 20 de diciembre hablando de que él es partidario de la gran coalición sus rivales se estaban negando pero Rajoy podía un poco esperar a que el propio peso de los acontecimientos la presión externa pues fuera haciendo que digamos los demás un poco se movieran o digamos se impulsaran un poco en la dirección que a él le interesa eso se resalta bastante se habla de que Rajoy haya vuelto a demostrar que no está tan muerto algunos incluso decían está más vivo incluso que antes de las elecciones esta sensación sí que existe y sí que se transmite bastante en los medios extranjeros aunque siguen diciendo que no está todo el pescado vendido y que todavía puede haber negociaciones puede haber sorpresas y habrá que ver si finalmente hay gobierno Oye Pilar y tú que estuviste monitorizando un poco los mensajes que publicaron los corresponsales en las redes sociales durante el día de las elecciones y en los días posteriores ¿cómo era la tónica general? ¿en qué márgenes se movían ellos? Pues la verdad un poco en esto una cierta sorpresa por el buen resultado del Partido Popular había algunos que decían Rafael Minder por ejemplo de New York no sé si es que el Brexit ha dado mucho miedo también ha habido muchas críticas a las encuestas decían ¿cómo es posible que las encuestas hayan fallado tanto? porque casi todos habían dado por hecho lo que decían las encuestas victoria del PP pero bastante más justa de lo que finalmente ha sido sorpaso de Podemos entonces estaba un poco esa sensación de bueno ¿cómo es posible que hayan fallado tanto las encuestas? y luego analizaban bastante qué podía pasar cómo eran resultados para uno para otros había muchas críticas a Podemos al PSOE o más que críticas señalaban bastante los errores decían que a toro pasado es fácil decirlo pero parece que la alianza y la confluencia con Izquierda Unida pues no ha dado los resultados los resultados que se esperaban y en fin estaban sorprendidos había un cierto digamos un cierto tono de bueno no esperábamos esto y muchas críticas a las encuestas así que era llamativo y luego más allá de las elecciones españolas algunas noticias que nos afectan indirectamente porque la prensa internacional ha tenido el foco puesto en el Brexit y también en algunas noticias referidas a España dentro de ese marco y dentro de esa ruptura que supone que salga el Reino Unido de la Unión Europea se decía en algún medio de comunicación que Reino Unido podría perder Gibraltar por el Brexit si esto lo insinuaba la BBC que en realidad fue el medio que destapó que reveló que Gibraltar estaba junto con Escocia en negociaciones para ver si podían permanecer en la Unión Europea y Business Insider que es un medio digital de Estados Unidos muy pujante y bastante leído insistía en que esto podía hacer que en España se relamieran los labios porque decía que de alguna manera u otra indirectamente una situación como esta podía empujar podía terminar empujando a Gibraltar a manos españolas todavía hablamos mucho de conjeturas básicamente pero se hablaba de que podría haber soberanía compartida podría haber distintas fórmulas incluso alguno planteaba que podría Gibraltar coger una fórmula como Hong Kong es decir que fuera bajo bandera británica con la idea de luego de volverla a España se está hablando muchos frentes también cuando decías lo del Brexit muchos medios también a la hora de analizar los resultados en España han tenido muy en cuenta el impacto del Brexit incluso The Times por ejemplo decía directamente que el Brexit había provocado que los españoles votaran a los seguros es decir sí que hay mucha relación entre el Brexit y la relación o lo que está pasando en España tanto que también se hablaba además de la reacción de España ante los escenarios que se están abriendo ahí en el Reino Unido por ejemplo las aspiraciones de Escocia de permanecer en la Unión Europea la prensa internacional ha puesto el foco en que el gobierno de Rajoy Mariano Rajoy ha manifestado que estaba dispuesto a bloquearlas sí hay mucho hay mucho ruido fuera digamos una gran polémica y un gran revuelo en Reino Unido porque Escocia claramente quería seguir y quiere seguir formando parte de la Unión Europea entonces se está abriendo un poco el melón allí se está hablando de un segundo referéndum y se está hablando de que Escocia quiere seguir y está buscando maneras de seguir en la Unión Europea de hecho con Gibraltar era uno de los escenarios que se estaban abriendo y el jueves Mariano Rajoy dijo claramente yo creo que lo dijo el miércoles por la noche pero dijo claramente que él no contemplaba esa posibilidad es decir que Escocia no podría negociar permanecer en el Reino Unido si salía el Reino Unido si salía el Reino Unido tendría que salir de Escocia todos los medios extranjeros han resaltado que estas palabras de Rajoy tienen que ver con los problemas domésticos con el desafío catalán pero sí es verdad que se ha dado mucho en tanto medios anglosajones como medios franceses porque François Hollande también el presidente francés también se ha manifestado en términos semejantes en el sentido un poco que esto sofoca las esperanzas de Escocia de poder permanecer en la Unión Europea aunque el Reino Unido saliera es verdad que todavía como decimos todo el Brexit es el tema monotema prácticamente ante la prensa internacional porque porque abre un montón de escenarios posibles que se irán aclarando pero de momento de momento de momento están ahí y están creando mucha incertidumbre y también está despertando los fantasmas en España de el miedo a un paralelismo con Cataluña con el País Vasco y eso hace que las posiciones estén tamizadas por todo eso Pilar de la Peña pues te agradezco muchísimo Pilar como siempre nada un placer hasta la próxima radiocable.com Estás escuchando La Cafetera Tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca radiocable.com Por eso os decía que las razones por las que se puede haber producido ese retroceso en el resultado electoral respecto a las encuestas en Podemos ya sabéis que hay una cierta movilización en la red hay gente que duda de los resultados electorales que por cierto yo le diría a alguno que mejore su capacidad de comprensión lectora porque había puesto un tuit y llevo contestando insultos desde hace bueno insultos descalificaciones tampoco insultos porque la gente por fortuna es relativamente educada pero todavía llevo contestando descalificaciones desde hace 24 horas porque puse un tuit en la red diciendo que el daño que ha hecho a la institucionalidad precisamente mantener a Jorge Fernández Díaz en su cargo hace que se estén extendiendo cuestiones sobre la legitimidad del resultado electoral la si si el el recuento es o no si si ha sido bien hecho o no etcétera etcétera y entonces a raíz de ese tuit la gente me está diciendo es que te estás haciendo eco de la teoría de la conspiración de no sé qué digo bueno para empezar en primer lugar y yo además lo he manifestado así está en mi timeline cualquiera que vaya para atrás yo no me creo la teoría del pucherazo yo siempre he dicho en estos días que para para eso lo que se necesitan son pruebas muy firmes es decir en el momento en que alguien me traiga un empleado de Indra diciendo yo he tocado el sistema porque me lo ha encargado el ministro entonces ya hablaremos en otros términos pero ahora mismo viendo la información que se ha publicado os recomiendo el artículo de Josumezo por ejemplo en mala prensa que ya publicó un artículo hace años cuando se produjo el tamayazo porque se produjo un debate muy parecido también en los medios de comunicación el partido socialista decía que además no se fiaba del recuento porque se produjo en una escalada al principio el partido popular a lo largo de la noche fue mejorando su resultado empezó totalmente caído y mientras iba avanzando la noche fue escalando 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 hasta que superó al partido socialista y izquierda unida y entonces hubo muchas dudas sobre ese recuento y ya se lanzaron algunas acusaciones sobre cómo se había producido bien y Josumezo escribió un artículo en el periódico El País sabéis que es el autor de mala prensa y ahí en ese blog vuelve de nuevo a hacer una explicación muy detallada de cómo son los órganos de control y de cómo se producen los recuentos y de las enormes dificultades que podría tener una operación de esa naturaleza que en cualquier caso yo siempre digo no digo que sea imposible digo que se necesitan pruebas muy contundentes que la prueba no puede consistir en que en 20 urnas electorales se ha producido fraude porque es verdad que en un país lleno de cafres no me sorprende nada pero esto no solamente en estas elecciones no me sorprende nada que alguien coja y cambie los resultados entre la urna y el papelito que envía después al ministerio lo que pasa es que en todas las mesas hay controles hay gente de otros partidos claro es más difícil en las pequeñas localidades que en las grandes donde tienes mucho más mucho más independientes capaces de supervisar lo que está ocurriendo en cada mesa electoral pero en todo caso hay un margen que ya lo explicó un día en un programa especial que si ves cómo funcionan las elecciones casi en fin es un margen que se podría decir fraudulento pero una gran operación coordinada de pucherazo para eso se necesita aportar muchas pruebas dicho lo cual lo que sí que es verdad y yo no me sumo por lo tanto a eso a no ser que alguien presente una prueba formidablemente contundente pero lo que sí que es verdad es que la desconfianza en las instituciones es creciente y esto se observa claramente a través de este caso así que esto debería hacer reflexionar a alguien en el Partido Popular sé que estoy pidiendo un imposible pero en fin aquí en el programa lo puedo hablar de forma abierta porque estoy hablando para adultos pero es que cada vez que publico un tuit es como después una tormenta diciendo ya está y además a la gente el PSOE le ha sentado muy mal digo hombre también el PSOE no debería estar presumiendo mucho porque el PSOE fue el primero que puso dudas puso en cuestión el resultado electoral después del tamayazo y habló precisamente de pucherazo yo no digo que no lo hubiera entonces ni que no lo haya ahora ni que lo haya ni que no lo haya yo no me entro en ese debate entro en el daño institucional que hay que es enorme y que ha producido mantener a un tipo como Jorge Fernández Díaz de quien hemos escuchado prácticas que son de todo menos democráticas porque eso de reunirse en el despacho con el jefe de la oficina antifraude y andar conspirando para buscar pruebas contra el rival político eso desde luego se puede caracterizar de muchas maneras pero no es precisamente un síntoma de salud democrática bueno pues esto hay debate pero luego está el debate que se va a producir os decía antes que se va a empezar a producir este fin de semana se produce a partir del día el día 9 creo que es el consejo ciudadano de Podemos y se va a tener lugar hay un debate sobre qué es lo que ha hecho que el resultado no camine en paralelo a las encuestas ¿no? y fijaos yo creo que nunca se puede atribuir a un solo asunto pero yo os digo varias de las cosas que aquí hemos analizado y en las que en las que creo que estaréis de acuerdo que son es una conjunción de asuntos verdaderamente notable ¿no? compleja para empezar hay un aspecto que explica que podría explicar la caída de los resultados de Podemos y Izquierda Unida y es que entre otras cosas han huido ya del eje izquierda y derecha ¿no? no han aceptado el eje de izquierda y derecha y han huido del de arriba y abajo ¿no? han cambiado el relato ¿se acordáis que antes decía no somos de izquierdas están los de arriba frente los de abajo ese era un discurso bastante incluyente porque hacía que gente que a lo mejor creía en los servicios públicos que consideraba en líneas generales podía estar cerca del discurso de Podemos pero como no le etiquetaban de izquierdas en un país en el que todavía tiene una cultura muy crítica con la izquierda porque el lugar del que venimos y todo el peso que ha tenido el franquismo en este país pues hacía que esto y ha sido sustituido el relato de arriba y abajo por el eje izquierda y derecha y eso ya es muy excluyente en eso ha contribuido también mucho la alineación con Izquierda Unida pero no solamente eso ha habido otros muchos aspectos luego está toda la política del miedo que se ha impulsado en este país el miedo a Venezuela el miedo al Brexit que se produce dos días de las elecciones también hay hay un evidente impacto del voto de los mayores ¿no? los mayores que además tienen miedo al cambio porque había quien estaba muy crítico con la posición electoral de los mayores decían oye pero es que precisamente un discurso que reivindica la defensa de las pensiones la defensa de lo público de la sanidad de la educación deberían defenderlo los mayores ¿cómo es posible que huyan a eso? porque el personaje en buena medida por la mala prensa que ha tenido pero el personaje de Pablo Iglesias provoca miedo no solamente el miedo al cambio es que la imagen el paradigma del revolucionario entre la gente mayor da pánico y eso lo ha gestionado muy bien la prensa contraria ha agitado muy bien los fantasmas los fantasmas han acojonado muy bien muy bien luego además se han introducido muchas dudas sobre la capacidad y esto lo veis todos los días en los periódicos del equipo de Barcelona y Madrid como dos grandes exponentes y todos los días en la prensa vemos que si Manuela Carmena tira la operación BBVA Chan Martín abajo y por lo tanto impide la prosperidad y la economía etcétera todo esto añadirle un odio a Iglesias miedo a la vehemencia que ha sido muy alimentado por el Partido Socialista porque además reforzaba a sus propios electores los hacía movilizarse así que es una combinación de muchas cosas no son pocas que pueden explicar qué es lo que hay y a esto hay que añadirle que Podemos no tiene prácticamente representación territorial en comparación con los grandes partidos es decir lo tienen las grandes ciudades pero si luego vas pueblo por pueblo no tiene representantes no tiene nadie que esté allí visitando a los a los vecinos es decir es un partido de nacimiento y es lógico que no lo tenga todavía pero tiene las dificultades que tiene así que claro que hay razones que pueden explicar precisamente lo que ha estado ocurriendo bueno escuches la cafetera cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora tenemos credibilidad hemos hecho historia el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto bienvenidos a la ciudad oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno hemos hecho historia hemos hecho presencia yo creo en la democracia y por tanto yo creo en el partido no 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 es que no tienes ni idea el enemigo es Daesh el terrorismo yihadista lo que sí la cafetera de radiocable.com buenos días cafetera parece hola Fernando referente a lo que has comentado sobre votantes totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que ha dicho el referendo mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente que conozco votantes de izquierda unida que estarían dispuestos a votar tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca radiocable.com no nos vamos a ir mucho del tiempo ya os lo advierto porque tenemos muchas cosas pendiente y quiero que las hablemos todas y tenemos pendiente ahora enseguida hablar con Alberto San Juan con Emilio Silva pero también es verdad como en la medida que se van incorporando mecenas nuestros mecenas pues nos vamos ganando espacios de libertad así que hoy podemos estirar un poquito el programa vayamos viendo a ver qué pasa oye para eso las normas las ponemos nosotros pero en fin todavía necesitamos muchos mecenas no quiero insistir en esto luego os cuento cómo van las cosas pero el caso es que este fin de semana os decía antes va a estar profundamente impregnado por la celebración de esta gran fiesta del orgullo LGTB que se va a celebrar por las calles de Madrid que tiene Madrid tomado y se ha producido una pequeña polémica no ha tenido mucha repercusión pero bueno es relevante porque pone de manifiesto también las incoherencias de algunos partidos políticos se ha producido una cierta polémica política porque en la pancarta del día del orgullo gay no va a figurar el partido popular y figuran otras organizaciones y entonces esto ha molestado muchísimo al partido popular que aunque bueno ha intentado asimilarlo como pueden porque han visto que no van a poder patrimonializarla esta celebración pero ha salido en su defensa ciudadanos y todo de entrada aquí las organizaciones del orgullo internacional ya sabéis que se dan se convocan este año aquí por lo tanto la fiesta se espera que sea todavía más numerosa que otros años pero la organización Pride anunciaron bueno dieron una rueda de prensa ayer donde se habló un poquito de esto pero sobre todo se vio que había un gran clima de celebración con lo que se va va a tener lugar ¿no? Viva España Viva Madrid y viva la vida Madrid es extraordinario y además es una caja de sorpresas es maravilloso os vamos a seducir y no sé si os vais a querer ir de Madrid y entonces en este bueno pues a partir de ahí empiezan a sucederse también después en la rueda de prensa en el acto pues entonces allí escuchábamos también a los a los miembros de del orgullo explicando por qué se había decidido excluir al Partido Popular de esta de esta pancarta pero entendemos que el Partido Popular no ha tomado no ha asumido las medidas que estamos reclamando sistemáticamente año tras año para considerarlas como merecedoras de un puesto en la pancarta es que no me digáis que no es verdaderamente incoherente y produce algo de vergüenza ajena que ahora el Partido Popular reivindique la participación en esta fiesta a la que tantas zancadillas ha puesto no solamente durante la etapa de Ana Botella una fiesta que entre otras cosas para Madrid es un auténtico motor económico pero aunque no fuera por eso dado que parece que a Ana Botella no le interesaba más que ese aspecto además es un gran ejercicio de libertad de esperanza y le preguntaron por esto ayer también bueno yo he hablado con algunos de los organizadores que estaban aquí y me han dicho que lo que no quieren es al Partido Popular en la pancarta pero que ellos no pueden vetar a nadie que acuda a todo eso y a quien le parece que parece que sentó muy mal fue a Ciudadanos Begoña Villacís insisto es un derecho y es un deber mantener el orgullo al margen de las políticas porque porque sinceramente significa algo muy distinto significa años de lucha significa años de de realmente de avances en los derechos sociales y civiles y si empezamos vetando pues no empezamos mal ¿no creéis? o sea que hay que mantener el orgullo fuera de la política ¿no? como cuando el Partido Popular ponía zancadillas para aprobar la ley de matrimonio homosexual que llevó hasta el constitucional o como cuando el Partido Popular estuvo intentando evitar que se celebrase por las calles de Madrid o incluso llegó a decir en algunos casos que le avergonzaban las imágenes que se producían pero hay que mantenerlo al margen de la política a ver si se cree Villacis que los derechos sociales se conquistan desde las cafeterías ¿no? los derechos sociales se conquistan desde la política ¿no? y estamos viviendo y estamos viviendo un momento absolutamente vergonzante en el que incluso los políticos dicen que las cosas deben mantenerse al margen de la política cuando están diciendo eso en realidad están escudándose se están amparando escondiéndose detrás de una máscara porque lo que dicen es detrás de tu política ayer en el momento más bochornoso antes de ayer o no sé en una tertulia en la que participaba llegaron a decir que los titiriteros ahora lo vamos a hablar con Alberto Sanjuan a ver qué le parece que los titiriteros eran ideologizantes que lo que había hecho el ayuntamiento era ideologizar entonces yo me pregunto pero entonces ¿qué hacemos? ¿quitamos la cabalgata de los reyes magos? ¿o es que acaso esa no es ideologizante? porque aquí parece que ideologizante solo es aquello que quieren utilizar otros para para atacar ¿no? en fin bueno escuches la cafetera insisto es un derecho y es un deber mantener el orgullo al margen de las políticas porque porque sinceramente significa algo muy distinto significa años de lucha significa años de de realmente de avances en los derechos sociales y civiles y si empezamos vetando pues lo empezamos mal ¿no creéis? y este fin de semana va a tener lugar un acto reivindicativo que se enmarca dentro de la celebración del orgullo gay pero que va todavía más allá porque es una suerte de homenaje a Lorca pero en el que su identidad sexual también tiene relevancia Emilio Silva presidente de la Asociación para la Memoria Histórica buenos días hola buenos días ya tenía ganas de venir a Emilio pues aquí estamos no es verdad hemos hablado muchas veces contigo pero no habías venido todavía al estudio de la cafetera oye y además es una ocasión muy interesante porque es verdad que todavía hay muchísimos retos pendientes de reivindicación y si vemos incluso en el ámbito político hay declaraciones de políticos absolutamente homófobas de cardenales el escenario no es precisamente tampoco muy para celebrar ¿no? bueno hay una cultura política todavía bastante rancia con respecto al tema de la homosexualidad y aunque hay mucha gente que quizás se muerde la lengua pues de vez en cuando oímos declaraciones como las de Cañizares o algún otro responsable político o de la jerarquía de la iglesia católica que realmente están criminalizando o convirtiendo en una enfermedad una opción sexual que no tiene que molestar a nadie y una incriminación como esa debería ser además de algún modo castigada ¿no? porque está convirtiendo en bueno pues en una especie de acto paranormal el ejercicio de una libertad sexual que está garantizada por nuestra constitución y por nuestras leyes oye me ha llamado la atención porque habéis elegido hacer este acto de reivindicación pero a través del personaje de Federico García Lorca ¿por qué? Federico García Lorca debería ser un símbolo mundial contra la intolerancia ¿no? lo es en el terreno de la poética y del teatro donde ha sido muy 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 influyente mucho más de lo que se conoce en este país en muchísimos países del mundo pero la forma en que fue asesinado la razón por la que fue asesinado ¿no? por ser un pervertido como dijo el régimen franquista para justificar su asesinato pues debería convertirlo en un símbolo para luchar contra quienes creen que pueden decidir las opciones de vida de otras personas y que si no toman la opción de vida que a alguien le parezca la más oportuna o la que sea como Dios manda pues se le puede castigar a alguien ¿no? y él fue una persona que pagó un alto precio no solo por sus ideas políticas y por todo lo que hizo para contribuir al progreso de este país sino porque significado estuvo muy significada su opción sexual y eso es algo que tuvo mucho que ver con su muerte entonces queremos de alguna manera convertirlo en un símbolo contra esta intolerancia ¿no? y me ha llamado la atención que el acto esté organizado por vosotros por la fundación de la para la recuperación de la memoria histórica que está digamos no está en el mismo ámbito de la reivindicación porque ¿y dónde está esa convergencia entre estos dos mundos que aparentemente parecen separados? bueno nosotros llevamos bastante tiempo intentando contactar con algún colectivo LGTB que quisiera prestarse a hacer un acto similar y hemos encontrado una fundación la fundación 26 de diciembre es una fundación de gays de la tercera edad cuyo principal objetivo es construir residencias gays para la tercera edad y donde hay gente que fue represaliada por la dictadura hay que tener en cuenta que hasta el año 1982 la homosexualidad era un delito en España y hasta el año 89 era una falta se podían la policía podía multar a una pareja de hombres o de mujeres que fueran haciéndose muestras de cariño en público ¿no? no hace tanto tiempo eso ha sido hace dos días y esa memoria de personas que fueron encerradas en la dirección general de seguridad o las lesbianas que eran llevadas a manicomios donde se les se les se les daban descargas eléctricas para tratar de curar su enfermedad pues hay mucha gente que todavía está viva que sufrió eso ¿no? yo creo que hay que hay que reconocer a estas personas porque fueron pioneras en la lucha por esas libertades abrieron el camino a mucha gente que hoy puede pasear por ciudades de España sin ningún problema mostrando su afecto a una persona del mismo sexo y bueno yo creo que que es algo meritorio y también vamos a estar acompañados por un colectivo de gitanas por la diversidad gitanas feministas que van a cantar un par de temas con letras de Federico García Lorca y además estará Nuria Esper que es una mujer que en su vida como actriz ha trabajado muchos textos de Lorca y Juan Diego que le da el único informe policial que se conoce sobre el asesinato de Federico redactado por la policía franquista y en el que se explica muy bien como por su perversión se merecía lo que le ocurrió es que esto me ha interesado mucho porque es una derivada desde la memoria una reivindicación desde la memoria porque hoy todo el mundo conmemora y este fin de semana se van a homenajear las conductas de reivindicación de la identidad sexual y es en un ámbito muy festivo pero también esta vertiente desde la ideología política desde la política es muy interesante y el acto dices que va a estar Nuria Esper va a estar Juan Diego se celebra el sábado concretamente se celebra el sábado 2 de julio a las 12 de la mañana en la plaza de Santana justo al lado de la estatua de Lorca que hay en ese lugar céntrico de Madrid donde bueno pues no se explica para mucha gente extranjera que pasa por ahí no se explica bien quién es y qué le pasó y es una de las cosas que nosotros le vamos a pedir después al ayuntamiento que incluya algún tipo de código por el que alguien desde un móvil en distintos idiomas pueda saber cuando se acerca esa estatua de quién se trata y qué es lo que le ocurrió creemos que eso debe estar en una ciudad como Madrid se debe relatar mucho más su historia porque realmente está muy vacía de lo que le ha ocurrido pues Emilio Silva Emilio muchísimas gracias por acudir a contárselo a la resistencia muchas gracias Emilio resistamos contra la homofobia radiocable.com son los que rompen el cristal los perseguidos los supervivientes los niños salvajes los hermanos de la... no alerte sus fusiles ni piense qué delirio a pesar de la beta o tal vez porque existe usted puede contar conmigo porque si es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica el relato no sale de Macondo Alberto San Juan muy buenos días hola buenas qué tal cómo estás bueno siempre intentamos acudir a Alberto San Juan para hablar algo de cultura de libros películas documentales pero es que esta semana además tenía especial importancia que hablásemos en primer lugar déjame que te pregunte por esto porque el juez niega ahora que los titiriteros elogiaran a ETA y ha archivado el caso por enaltecimiento y como además te has visto de pronto tú también en medio de este enorme tsunami qué te ha parecido cómo acogiste la noticia tú bueno yo en lo que a mí respecta con total tranquilidad porque en ningún momento he dudado que la única solución posible a este asunto era el archivo del caso porque es que no hay caso no existe posibilidad humana de interpretar que hubiera enaltecimiento del terrorismo en la obra de los titiriteros y entonces lo que me sorprende es que el juez encontrara indicios tan contundentes como para meterlos de entrada en prisión y luego para mantenerlos con cargos durante meses es decir creo que Ismael Moreno el juez debe una explicación a la sociedad para evitar la alarma social y no pensar que pueda haber jueces que prevarican es decir que actúan malas habiendas debería explicar por qué ha tardado meses en comprobar lo que podía haber comprobado en días o en horas porque yo no lo entiendo resulta algo algo bochornoso que además esto suceda dos días después de las elecciones generales yo no puedo entender no creo en esta como una casualidad vamos también también da lugar a pensar que no se ha obrado correctamente sobre todo porque es que vivimos en un contexto de tal delincuencia institucional que ya la alarma social es permanente o sea en todo caso lo que habría que hacer es plantearse cómo terminar con la alarma social porque es que ya estamos en plena anarma desde que tenemos un ministro del interior que sabemos que ha conspirado con el jefe de la oficina antifraudio como se llame en Cataluña para atacar a políticos catalanes y ahí sigue tan pancho o sea desde luego si lees las conversaciones entre Jorge Fernández Díez y de Alfonso vamos son un maravilloso guión de novela negra de bajos fondos es tremendo entonces esto pone en duda toda la credibilidad de nuestra supuesta aparatos de protección y seguridad como debería ser el ministerio interior por un lado y por otro lado la judicatura y luego pasa una cosa Raúl y Alfonso los dos titiriteros ya han sufrido grave daño primero porque se les ha llamado proetarras en medios de comunicación y desde asociaciones de víctimas del terrorismo segundo porque han recibido amenazas de muerte muy graves como consecuencia de que se les calificara así tercero porque se han comido cinco días de cárcel y meses de estar imputados entonces ¿quién les restituye a ellos ahora su honorabilidad su imagen y quién les compensa por el daño provocado? o sea yo creo que la AVT y dignidad y justicia deberían salir ahora en defensa de estas personas yo creo que el terrorismo es lo más grave no se puede jugar nunca con eso cualquier forma de terrorismo en este país tenemos mucho dolor acumulado por el terrorismo por el terrorismo de ETA las mil personas asesinadas por ETA las cientos de personas asesinadas por el Estado durante la transición y después y los cien mil desaparecidos del franquismo todos ellos todo ese enorme conjunto de personas son víctimas del terrorismo muchas de ellas la mayoría no atendidas de ninguna manera y creo que las asociaciones de víctimas del terrorismo no deberían defender solo a un tipo de víctimas sino a todas y creo que cuando yo entiendo que Daniel Portero portador de dignidad y justicia se querelle contra Raúl y Alfonso o contra Gloria Muñoz y a mí por el malentendido de pensar que pudiéramos estar ensalzando el terrorismo ahora una vez que se constata que no yo creo que debería defender por lo menos a estos chicos que han sido injustamente atacados al margen de que no haya ningún tipo de enaltecimiento del terrorismo y que haya sido una brutalidad encarcelarlos y todo esto yo iría más lejos ni siquiera me parece inconveniente que el ayuntamiento lo programara me parece que es una obra que otra cosa es si es buena o mala pero en cuanto al contenido es de lo más oportuno denuncia lo que les pasó y es que fuera un objeto que en este país se utiliza el terrorismo de manera burda obscena y sucia para criminalizar la protesta social y en esa utilización participan jueces políticos periodistas etcétera etcétera y te aseguro que mis niños los tuyos y los de cualquiera a cualquier hora que pongan en la televisión clan tv o boeing no sé qué o no sé cuántos verán algo más violento que eso el ayuntamiento si algo se le puede echar en cara es que se arrugara ante ese ataque mediático que yo entiendo que es muy difícil y muy jodido estar soportando ataques mediáticos y hostilidad todos los días en un ayuntamiento que desde mi punto de vista está haciendo una labor magnífica en conjunto pero creo que no se puede dudar de los principios y el principio de defender al inocente y la libertad de expresión no se puede poner en duda por mucho que te ataque la razón el ABC el país o quien te quiera atacar no no ya sabes que suscribo cada una de esas palabras porque además ahora la nueva la nueva contracrítica consiste en decir que era ideologizante ¿no? yo me pregunto entonces ¿qué hacen las cabalgates de los reyes magos en Madrid? o sea es una cosa como que ha llegado al surrealismo ¿no? es ideologizante tener ideología es tener un punto de vista sobre el mundo si no tienes un punto de vista sobre el mundo eres una planta ¿qué es eso de ideologizantes? ya la palabra en sí es un es a en fin analizar a quien la dice y la palabra en sí bueno es igual hablabas del daño a la confianza en las instituciones que esto es una cosa que la gente no está colocando el foco pero todo lo que está sucediendo también como se está poniendo en cuestión incluso hay gente que cree que el resultado electoral no está y todo esto lo que significa es que hay una gran desconfianza en las instituciones pero fíjate que hemos escuchado al partido popular decir que finalmente al ministro del interior lo han refrendado las urnas esto de blanquear expedientes a través de las urnas también es un tanto irritante es muy tremendo todo primero si esa persona ha cometido delito o no lo dirán los jueces no le exime de ninguna responsabilidad el resultado electoral y luego el resultado electoral que tenemos realmente yo creo que a mí me genera la pregunta de si creemos en la democracia o no porque me parece que el PP ha hecho un uso del Estado tal y del patrimonio común que no es democrático y es algo evidenciado día tras día y sin embargo sigue habiendo siete millones de españoles que les votan o los mensajes no llegan de lo cual tendrían responsabilidad los medios de comunicación o aún llegando los mensajes y no pueden no llegar porque todo el mundo sabe quién es Rita Barbera quién es Camps la caja B del PP etcétera etcétera aún llegando no importa con lo cual no creemos en la democracia como conjunto me refiero a la sociedad española todavía creemos en la en que haya un unos señores que no hace falta que sean del todo buenos para que más o menos mantengan el control con mano dura en fin unos unos ecos del pasado más siniestro siguen funcionando aquí y yo creo que mientras no nos decidamos a ser demócratas no vamos a poder luchar contra la miseria que existe en este país en todos los órdenes en el material por supuesto pero también en el cultural y en tantos otros es evidente que hay una falta de cultura democrática en este país histórica que se viene arrastrando pero no hay mejor antídoto que la cultura precisamente para eso y me decías mira hay dos películas hay una que es inevitable que hay que ver que es un clásico y otra película que os quiero recomendar ¿no? Sí son dos películas digamos sobre el capitalismo y sus consecuencias sobre sobre el orden social y sobre los comportamientos humanos en las sociedades capitalistas una es un clásico de Hollywood no sé el año los 40 a los 50 con una superestrella de Hollywood que es Bette Davis en ese momento se llama La Loba es un clásico total se hizo una versión en el María Guerrero hace un par de años la dirigió Gerardo Vera y es una película maravillosa artísticamente y también muy interesante políticamente porque es una película profundamente anticapitalista y es una película de Hollywood de los 40-50 y hay un plano aquí ya me pongo en plan Garci de Bette Davis en el momento en que su marido se cae por las escaleras un primer plano de ella que eso es una cosa eso es un Kilimanjaro del cine una cumbre insuperable brutal brutal yo creo que Almodóvar y no solo Almodóvar Berman hubieran dado una mano por haber filmado ese plano con esa actriz y luego hay otra película Respira es una película alemana creo que del año pasado que es un retrato de las relaciones norte-sur dentro de Europa a través de una historia de unas personas una licenciada universitaria griega joven y guapísima que emigra a Alemania porque no tiene como salir adelante en su país y en Alemania es contratada por una alemana joven y guapísima para que cuide a su hija mientras ella trabaja en su oficina y es la relación entre estas dos mujeres y lo que les va pasando pues a través de esta historia personal cuenta los efectos una vez más de la sociedad capitalista en este caso en un continente que es Europa y en fin es nada más oportuno yo creo que el Brexit es una consecuencia directa de esta Europa que hemos formado Alberto San Juan Alberto muchísimas gracias gracias como siempre de verdad de corazón un abrazo muy fuerte bueno nos hemos quedado sin hablar del resultado electoral pero ya como esto va para largo sospecho de todas maneras que hay un cierto pesimismo en el resultado una cierta resaca todavía de todas maneras ha sido un bajonazo tremendo pero también estaba bien poner los pies en la tierra ver en qué punto estás del camino la buena noticia es que estamos en un camino que avanza que no hubiéramos ni soñado hace cinco años la noticia menos buena es que no va tan que el camino no es tan veloz como pensábamos y el peligro tremendo ahora es que se que se produza un enfrentamiento interno dentro de las organizaciones que que luchan por la emancipación digamos que o están unidas o más difícil será aún pero en fin yo creo que vamos a ser capaces de 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 conjurar el peligro del enfrentamiento a través del debate abierto participativo y claro Alberto San Juan Alberto seguiremos hablando venga muchísimas gracias muchas gracias Fernando por tu amabilidad gracias a ti un abrazo fuerte son los que rompen el cristal los perseguidos los supervivientes los niños salvajes los hermanos de la no alerte sus fusiles ni piense que delirio a pesar de la beta o tal vez porque existe usted puede contar conmigo porque si es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica el relato no sale de Macondo a place that we hate to know this place we've made our home I've grown tired of this game it's always the same something's really got to no me atrevía a decir nada porque no me parece de mucho respeto pero mientras hablábamos han llegado dos nuevos mecenas al programa se reciben en este estudio con enorme agradecimiento y también con una gran carga de responsabilidad se está produciendo un proceso muy interesante fijaos de aprendizaje en torno a lo de los mecenas porque yo llevo trabajando desde los 16 años en esta profesión desde los 16 empecé haciendo fotos en bodas y comuniones no sabéis lo que he visto de esta España no sabéis lo que hay por ahí fuera pero el caso es que me he pasado muchos años en este trabajo y siempre he sentido una gran responsabilidad cuando alguien tiene un micrófono delante he trabajado además con gente que era muy exigente en ese sentido como Iñaki Gavirondo por ejemplo o Ángeles Barceló o Antonio García Ferreras o con Ana Pastor con gente así pero fijaos el hecho de saber que de pronto hay un montón de gente porque es verdad que hay una consideración creo que y que los medios de comunicación además se han equivocado profundamente faltándole al respeto a los ciudadanos considerando que eran niños considerando que podían colarles casi cualquier cosa a través de la agenda setting por ejemplo pero de pronto en el momento que hemos empezado a recibir mecenas se ha incrementado enormemente esa responsabilidad porque además hay un altísimo grado de compromiso porque finalmente se establece una nueva relación verdaderamente intensa no sé si te puedo llevar semejante mochilón es verdad que los oyentes de este programa son oyentes muy agradecidos y muy generosos en ese sentido pero se establece una relación de una dimensión muy intensa y pensaba y pensaba qué ejercicio para un medio de comunicación qué ejercicio tan verdaderamente formidable que al final la gente que lo sustenta sean los propios oyentes espectadores no te permite parapetarte en los anunciantes por ejemplo es un ejercicio para este programa es un ejercicio muy intenso estamos rondando los 450 un poquito más de 450 mecenas el equilibrio se produciría en torno a los 1000 mecenas es día es primeros de mes así que podéis aprovechar aprovechada ahora mismo para haceros mecenas que en fin que además así podemos aprovechar también estas semanas pero es verdad que me cuesta hablar en estos términos porque finalmente es una especie de mendicidad organizada nosotros habíamos situado el equilibrio en torno a los 1000 mecenas yo espero que no se tarde mucho en llegar creo que se llegará y ojalá se incremente ojalá haya muchísimos muchísimas personas y podamos hacer cosas interesantes en el programa porque es verdad que con muy pocos recursos se podrían hacer cosas formidables así que nada dejadme que agradezca a todos los que estáis haciendo ese esfuerzo que yo sé que es un esfuerzo agradezca a muchos que de pronto se han convertido en grandes mecenas nos han enviado donaciones importantes y os lo agradecemos mucho ya hemos superado algunas de las dificultades más enormes estos días no he querido comentar nada porque yo también soy perfectamente consciente de que cuando uno pone en marcha algún tipo de proyecto surgen muchísimas dificultades siempre y hay que afrontarlos como cuando uno sale a subir a la montaña no vamos a empezar a quejarnos de que tenemos sed o de que estaba más lejos de lo que pensábamos o de que el bocata se ha quedado duro tienes que disfrutar del trayecto y aquí lo que ha ocurrido en estos días no he comentado nada pero el primer día que la gente empezó a ingresar dinero Paypal bloqueó todas las cuentas y entonces el dinero se iba incrementando pero Estados Unidos bloqueó el dinero a la espera de información porque por las leyes anti blanqueo te obligan a enviar mucha documentación sobre la naturaleza de la empresa por suerte es verdad que Radio Cable al final no deja de ser una empresa que ya está constituido aunque la cafetera pretende ser un proyecto totalmente separado pero bueno hemos tenido que enviar documentación hacerlo de gente a través de gente especializada porque es una cosa complicada no es un proceso sencillo no ha sido difícil pero nos ha mantenido durante todo este tiempo y ayer por fin la herramienta volvió a funcionar aceptaron las condiciones comprobaron la naturaleza de la procedencia del dinero etcétera etcétera y además empezó a funcionar bien la herramienta porque uno de los problemas que teníamos para empezar el primer día se cayó con lo cual mucha gente intentó acceder y no funcionaba se cayó el servidor eso parece que lo hemos resuelto ya gracias a la ayuda de Athens que han estado con varios técnicos varios ingenieros y algún informático especialistas en bases de datos haciendo modificaciones pero es que además Paypal de pronto tuvo una incidencia que también es mala suerte que coincidiera que hacía que si te intentabas inscribir desde España figuraba por defecto Irlanda así que todos los que se habían suscrito nos aparecían a nosotros como desde Irlanda y mucha gente nos escribe diciendo oye me he intentado sumar al crowdfunding pero no he podido porque me pone Irlanda y no pone España por ningún lado y yo les decía pero claro confiando en lo que me decía Paypal porque les decía no os preocupéis porque si no lo cambiaremos nosotros a mano pero dejarlo con Irlanda bueno esa incidencia ya la han resuelto finalmente ayer bueno todo esto ha sido una semana añadiendo que además tenía que funcionar correctamente la sección para que cuando tú te inscribes te facilite el password para acceder a la misma que esa identificación funcione más o menos bien ya sabemos que los primeros tiempos siempre son precarios pero intentando dar un poquito tal eso más el trabajo habitual en pleno periodo electoral que ha sido de una saturación absoluta ya el lunes dije oye mira yo os lo agradezco mucho pero con las teles que me estaban pidiendo participar en las tertulias dije mira yo es que ahora me tengo que centrar en la cafetera porque estamos poniendo en marcha un proyecto porque tengo un compromiso que he adquirido con la gente y porque esto tiene que salir bien entonces tengo que resolver estos asuntos y no puedo me encantaría y además no voy a esconderos tampoco que no ir a las teles supone una pérdida bastante importante de dinero y así yo me tengo que pagar las vacaciones además tengo que vivir de esto y irme con mi pequeño Fer también a descansar algunos días pero pero digo tenemos que dejar todo esto lo más resuelto posible y que esto esté funcionando y digo yo tengo ahora un grado de compromiso en fin bueno llevamos 88 minutos emitiendo ¿hasta cuándo queréis que lo extendamos? no sé vosotros lo que vayáis diciendo tenía un proyecto lo que pasa es no me atrevo a hacerlo pero que se lo conté a María.es ayer le dije digo bueno cuando te incorporas en septiembre digo ves dándole vueltas digo porque estoy pensando que podríamos hacer también un programa por la tarde destinado a Latinoamérica digo así que hacemos el de la mañana y luego por la tarde nos volvemos a a conectar otra vez al Spreaker e intentamos buscar unos puentes comunes y tal y me miraba y me decía pero tú has pensado en tu salud tío digo hombre pues la misma que la de los oyentes que también están aquí aguantando que esto parece ya una radio maratón bueno es viernes por petición popular es verdad me decíais he visto algunos mensajes que estabais diciendo oye ese spot era de Izquierda Unida Andalucía pero que es maravilloso y alguna vez lo hemos utilizado porque es muy poético tremendamente poético y se convirtió en una poesía en sí misma entonces como hay un fragmentito que suena antes de escuchar Alberto San Juan me decís por Twitter oye podías recuperarlo podías ponerlo entero que lo hemos puesto alguna vez porque es verdad que es una verdadera poesía en el proyecto que tengo hay una hay una cosa que me encantaría hacer que es que vinieran poetas aquí a a esto retransmitirlo que vinieran aquí a contar poesía por la tarde noche con una copa de vino a ver si nos ayuda Guilles Potorno de soypoeta.com y que pudiéramos tomar una copa de vino mientras estamos escuchando poemas aquí los oyentes y crear un clima así bonito eso sería muy bonito poder hacerlo físicamente que vinieran aquí pero es difícil pero bueno construir la luz nunca fuimos héroes no seremos héroes si acaso niños que tiran piedras a los trenes ballenas arponeadas dispuestas a resistir cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado las cifras estaban destinadas las fórmulas tenían veneno tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos no olvidamos de que está hecho el camino no olvidamos y sí ahora ya sí nos tenemos que marchar dice Arual Esquizo dice muy tarde ¿no? Resistencia ¿todavía estáis aquí? dice Amparito estamos recibiendo algunas incorporaciones estirando un poquito el programa es viernes en fin muchísimas gracias a todos por la compañía muchísimas gracias a todos por el apoyo en esta experiencia tan interesante del crowdfunding de la obtención de suscriptores que nos ayudan con esos con con esas participaciones nos ayudan a sacar adelante ya que este programa pueda sobrevivir así que os lo agradecemos de verdad de corazón estás escuchando la cafetera si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás solo buenos días buenas tardes o buenas noches adiós hasta el lunes sí, sí, sí sí, sí que la letra de la canción decía juntos cruzaremos océanos atravesaremos desiertos escalaremos montañas and we will know where they belong now the echoes were getting louder and the chorus filled the air when the voices fell they broke the spell that tied us to our silver chairs and we sang oh oh we were taken through the shadows we were carried through the night when the sun appeared my God my fears of silver melted in the light and we saw the world with different eyes and we sang oh we will cross any water any water but if we find there's a song that's getting stronger we will sound our silver songs and we will know if they belong we will sound our silver songs tengo que volver a conectar porque ha sonado el sonido de los mecenas ha sonado la campanilla pero sobre todo tengo que conectar porque se ha incorporado un oyente que dice nunca os había escuchado en directo siempre en diferido que sorpresa encontraros david torinos bienvenido aquí no importa de donde vengas ni que hayas hecho antes lo que importa es que formas parte de la resistencia adios que saludo